¡Noooo! ¡Noooo! ¡No se levanta! ¡Sale! ¿Cómo se va a levantar, señor? ¡F-F! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me volvió a coger, tío! ¡No veo! ¡Que no veo! ¡Me toca! ¡Me toca! Bueno, vamos a ver si yo lo consigo. Oye, que asusta al final, eh. Sí, sí, asusta que te caga. Porque quieres escapar, ¿sabes? Míralo ahí. Ahí está. Bueno, bueno. ¿Saltó de arriba? ¿Lo viste? ¿Verdad? Sí, sí. Joputa saltó de arriba. Miren, miren. ¿No te ve por ahí? ¡Ah! Vas por aquí, por fuera, ¿sabes? Por lo menos ya sabemos por dónde es el camino. ¡Uh! ¿Pero qué hace? ¡Mierda! Me equivoqué. ¡Me equivoqué! ¡No! Me equivoqué, tecla. Me equivoqué, treka. ¡Eh! ¡Hola! Estoy por aquí. ¡Chu! ¡Chiquitos dos! ¡Puerte la cámara! No, no, tranquilo. Me lo sé de memoria. No, dale. Me equivoqué. ¡Vamos! Lo que tú digas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jorge mío! Y ahora tienes que correr. No, no, no te quedes ahí, corre. Sigue para el hueco. Porque viste que antes lo que hicimos, viste que salí corriendo. Métete ya. Ahí está. Ahí está. Vale. Vale. Primera válvula. Y la otra tiene que estar para otro lado, ¿no? Para otro lado, sí. Vale. Vamos a ver. para arriba para ahora y ahí te voy al principio el vino de fondo ponte la cámara Mira dónde estás, viste, estás para ahí, ¿verdad? Para este lado O para el otro Ah, está ahí, bien, bien, bien Te viene bien, mejor Que no te vea porque si no piensas que estás ahí dentro No, para allá ¿Dónde vas? Vale Ahí está Ahí, ahí en la vida ¿Me puedes mirar los altarios? Estas son las escaleras para acceder a la intervención Porque viene Viene, ahí sí puede acceder él Ahora viene porque sabe que la escondilla fue activada O sea, que ahora tengo que esperar a que venga Se manda a mudar, tal Escúyalo No, porque no estás jugando Una cosa es una película de miedo Y otra cosa es jugar a un juego sabiendo Que te tiene que poner el peyó Y tú salen bichos y cosas de esas Del personaje, mirenlo Ahí está, ahí está Hay dos taquillas cerradas Y siempre abre una 50-50 Es aleatorio Puedo abrir la mía o abrir la otra Ay, Dios Hostia Mira, para abrir la tuya No, no, para abrir la otra La otra, la otra Oh, me salve, que perro ¿Y no abre las dos? ¿Mira? ¡Qué hijo de puta! ¡Corre! Sal ahí Escapa de ahí Corre Se levanta, activa Ah, corre, corre Ah, adiós, mulaquito Y corre ¿Y podés huir bien? Eso, por ahí No, está pegado en mi cuerpo, lo sé Sí Está detrás Como cojona el tío, loco Vale, vale Ya está en las dos válvulas Se va para allá Para el otro lado Y ahora yo corro para allá Sí, sí, sí Ahí está Ahí está Ahí está ¿Para dónde tenemos que ir? Había una tecla Que cuando corrías Podrías mirar hacia atrás Pero no me acuerdo cómo Vale, vale, vale Lo hemos logrado O sea, que la ayuda ha sido buena Entre comillas Entre comillas Mira este Oye, ese se ahogó, ¿no? ¿Te caíste, amigo? No, estoy cogiendo lapa Te caíste Y no estoy cogiendo lapa Está cogiendo lapa Tengo Cangreo Mira el otro Loco, es que me meto en un sitio Este está en un puente Este está en un puente Y tengo los gatos Me meto en un sitio Para entrar en otro peor, ¿sabes? Sí ¿Y ese? Aquí está en Guatemala Aquí está en Guatemala Peor Esa se cogió una borrachucha En la Samed Cuidado con esa Agáchate Vale, vale, vale Ni pilas aquí, loco No, sí, me van a contrapillar en el agua Tira para allá que te mete una yoya ¿Quién coño era ese? Le mete una encendida Pero no sé qué carajo era ese No sé uno que tenía La marujo del pueblo No sé, pero somos hocicos Mira ¿Hay gente viva? Vale, objetivo no Encontré la forma de salir de las alcantarillas Escucha ¿Hay gente viva? Sí, 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 sí Hay gente viva O sea que Agüita Esa es la mansión del terror Es un... Realmente es un manicomio Lo que pasa es que son experimentos Mira, Nalu Hostia, sale ahí Que hay alguien ahí ¿Quién es ese? No debemos tener miedo, dice Pero que venía alguien con una linterna, ¿no? Sí Yo es que no me fío de nadie, loco Ya, pero no sé si una persona humana te puedes unir a esa persona ¿Y esto es sangre? No, no te puedes unir a nadie Todos están mal de la cabeza Escucha Alguien está corriendo por el... ¡Oh, Dios! ¡Y la madre que me va a ir! Escucha Alguien está corriendo por el... ¡Oh, Dios! ¡Y la madre que me va a ir! Se asustaron todos Se asustaron todos Yo no me asusté Y se asustaron Sí, sí, sí La próxima, cuando vea el vídeo Me de mojar en tu cara Vale Escucha Alguien está corriendo por el... ¡Oh, Dios! ¡Y la madre! Y la amplío Espera, ¿de dónde caíste tú, por cierto? De ahí arriba Un casco militar, ¿puede ser? Sí, es agua de caca Una maleta, ¿no? Sí ¿Qué coño? Con la bolsa de azul Ah, vale, joder, pues qué rara Mira, las compresas de alguien ¿Las compresas o los huevillos de alguien? No sé, tío Mira, pues hay muchas reglas, ¿eh? Hay muchas reglas, güey Tío, mira, todo eso No sean guarros Son las alcantarillas, ¿no? Yo veo, yo veo Todavía no... ¡Ajá! Eso es un bicho grande Eso es un bicho grande Así que métete ahí debajo No, en el túnel Venga Abajo Yo escuché algo grande Sí, 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 sí Yo también ¿Quién sigue la cámara ahí? Ahí voy a decir ¡Sorpresa! Sí, no, es que hay alguien aquí como ¡Mi tesoro! No sé, algún vídeo te encuentro, te encuentro Te voy a detectar un goril Déjame cargar la pila No te acojo nada, no Es ahora cuando te sale el goril No, pero ha pasado, ha pasado Sí ¿Iquielo o derecha? Derecha, izquierda, venga Izquierda Izquierda Vale, elegí mal Total ¡Opa! No te atoco como Sigue así que va bien Esas cajas están ahí Falta Yo que tú dejo a la cámara siempre preparada porque ya acabo ¡Mira! ¡Joder! ¡Dios, eso sí me asustó, coño! ¡Mira! ¡Joder! ¡Dios, eso sí me asustó, coño! Este tío como si no estuviera apartado de la vida Mira, tiene la boca así de chupar pollas, ¿sabes? No tiene guiño ya A comer peladillas en navidades Por eso te dicen siempre tenerla preparada Uy, debajo de las escaleras creo que hay gente Día el lugar Oh, no sé Ojalá no haya nada ¿Alguien está bajando el sistema? ¿Pollas? ¿Estás en el agua? ¿El del agua te puede salir rollo, no? No Ah, vale O sea que lo ponen fácil en ese sentido Ah, una rata quedó tres Eh, una pila Mira, una pila aquí Flotando ahí Tanta historia por una pila, tío Yo este juego no voy a jugar ni de coña solo, ¿ok? Él me ha divertido en compañía La cámara parece que está empañada, tío O es que tiene el supuesto Por cierto, ¿por dónde vine yo? En el por debajo Que yuyu, tío, los ruidos y todo El tío se mete aquí En serio Sí, de aquí por ahí Huevo en esto Está haciendo yoga La flor de la otra Recarga Ah, no Ahí Son cachos de arriba que se cargan Ah, del techo, agüita, que realista, hasta eso Yo así no me lo dijo Con la pila Que se me pone negro todo Sí, te asusta Sí, te asusta Pero tío, no se ve nada, ¿sabes? Ahí es algo por tu amigo Nada, son golpes de música Para que tu mente Entre en la escena Yo voy a la luz Sí, corre a la luz No, 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 no Uy, que hice en el niño Sale de por donde viniste Por ahí, corre Salta Salta No sube No sube Ponte a la luz Ahí como si fuera la luna llena Hijo de puta Mírala ahí No, sí No, es en la caja Qué coño ¿Dónde se fue? Eso es grande Algo me dice Eso es muy grande Ah, las escaleras están ahí Escucha Súbete No da buena la escalera Súbete 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 Oh, oh, él puede subir por las escaleras Rata Bien Vamos Ay Qué bien Eso es muy gordo Sí, pero sube, ¿no? Mírate Horto loco Aquí, aquí le doy a la cabeza Ese está huerto loco ¿Qué pone ahí? En el eje Oh, oh, corre Ah, hijo de puta Corre Eso es un laberinto todo Es un puto laberinto, tío Míralo ahí Míralo ahí Te vio, te vio Por ahí te sale el otro, te han ido Estás yendo al mismo sitio Y creo que es por aquí Mira el costillo, travesía No, sí, bueno, 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 bueno No, no, no Me he hecho tiempo que bien Mira lo que te dije todo No, no, estoy acojonado Correde, cobarde Te sigo, te sigo, colega Ese es humano Ese es humano ¿Ese era humano o un chiflado? Son todos humanos Hicieron experimentos con ellos Y acabaron todos majadas Bueno, de hecho estaban majadas Y se lo hicieron Florearon con la tortilla, papá La calera ¿Qué pone la agenda de esa? No, pero aquí hay algo Eh, sí Mucha carne Mucha carne podría recachutar Reachutar Calabra del desiderio Recachutada No, no con culo, loco Yo vi el agujero ese Vete Vale ¿Quieres seguir tú? No, no, sí, sí ¿Quieres seguir tú? Sí, que sí No, por favor Vamos a ver, caña Oh, oh Escucha ¿Quieres contar con la picha? Sí Mamá ¿Quieres contar con la picha? ¿No lo ves? ¿Qué no, mamá? Es lo que te fías, cochino ¿Puedes contar con la picha? ¿Y una pilita por aquí, no? No hay ni nada Es que es putre Y al hervidor no puedes mirar ni nada Mira, un colchón ¿Eso es un poquito de agua si te despojo? No, por ahí no Por ahí, por ahí vas a tejar ¿No? Ah, no Muy bien Estoy acojonado y concentrado Bueno, 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 yo creo ya No, bueno, yo creo ya Ese es la Cuidado la música Todo esto me lo leeré ya más tarde Si, supuestamente subete ahí Súbete y hoy vas a hacerlo Madre mía, madre mía Y esto está... Está intenso la cosa, ¿no? Sí, sí, sí Diez minutitos más y lo cortamos, ¿eh? Y ya continuamos en otro momento Oh, mierda Oh, está llamando Remo Mierda ¡Oh, sí! Corre, 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 corre 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 Largando leche, por la puerta No, por esta que está abierta Ciérrala No, 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 mierda No tienes... ¡Dios! Tienes que desfujándonos Cierra Cierra... ¡Ay! Corre ¡Escolta! ¡Escolta! ¡Brancha! ¿No puedes trancarla con algo? Sube 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 Bueno, bueno ¿No te siguen ahí? No lo sé No lo sé Pero ahí viene una tecla Que era para mirar para atrás Mientras corrías ¡Ay, Dios! ¿Qué? No de esos No, tío Noo, tío Noo, fue… Es un puto lulo loco Es preguida unuo por final ese Lo salto tío ¿Sabes? ¿Qué hace el po... Venga, otra vez, otra vez. ¿Quieres intentarlo? No, dale, dale. Deja un piso rápido con mi hijo. Tú eres muy rápido. Cierralo. Eso es suficiente. Sí. Vale, vemos en memoria. Letras, la detrás de la pantalla, que me avisa. No, no, no. Digo que van por ahí, es así. Recuerda que van por ahí, van por ahí, es así. Termino. Pero son locos, ¿no? Sí, sí, sí. No puedes arrancarlo con uno, de verdad. Vamos, tú. ¡Vamos, tú! ¡Dos! 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 Si, Tenso, y no hablo por eso, ¿sabes? ¡Izquierda! Por ahí, métete por ahí. ¡Dos! 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 Hay que saltar fuerte. ¡Joder, no llega, tío! No, pero no te agarras, loco. No, pero no te agarras, loco. Es para el otro lado o... Es para el otro lado, eh. Porque no llega, ¿no? ¡Ah, señora cañita! Es que no llega, tío. ¿Eh? ¡No! ¿Cómo que cargó desde ahí? Pues sí, lo conseguí. ¡Ah, lo conseguimos! ¿Seguro? Ah, es verdad. Es verdad, mira. El puto amo, aburrío. ¿Ese es el santo? No. Tenía una plataforma así pa'lante. No sé, esto ha sido un bug. No entiendo nada. Esto ha sido un bug. ¿Qué es un bug? Hay otra puerta, vale. Vale. Te siguen desde otra sitio. ¡No! ¡No! ¡Puta! ¡Corre! 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 ¡Ves! ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 Te ha aprendido algo de nuevo ahora del juego. Y puedes meterte por las puertas altas de las puertas. El, luz. No me hace falta. ¡Buddy! ¡Buddy! ¡Puta! ¡Buddy! ¡Si voy a dedicar algo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, tío! ¡Es que es justo! ¡Puato! ¡Puato! No puedes levantarte. No vas a hacer nada. No, no vas a hacer nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira que lo has pedido loco Dios que nervios eh No me da miedo si no es como el nervio Si, 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 pero bueno a veces te pegas a tu susto que a otro Si, 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 si no te lo esperas si mira que pego Este es el medico loco Ay mi madre cabrón Aparte me acuerdo yo lo que me hacía Coño no es la boda pero hasta donde te pasaste cabrón No, pues nos hemos pasado un par de misiones de... Ya te pondré yo aquí... ¿Y en la puerta con el surcillo? No, 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 el tío está... le metió un... Por eso tío, la imagen que lo ve toda aquí Le metió con una halinguilla o algo así, ¿no? Aquí, aquí es donde yo me quedé... Estaba durando con la oficina así y... ¿Y te va a dejar ahí? No, no, no digo nada Y vea, yo vi aquí ¡Vamos, salen de mí! No sabía, Harry No? No... De esa de las fronteras no hago nada De eso iré aquí... Agüita Mira, no tapa con un... Ahora puedo mover la cabeza Ah, no, no, nunca te tengo una sonda en la mano Un rollo endemoniado Espíritu por todos lados Y me imagino que claro, como él es un bicho de esos Los otros no le ha dado Es un humano, en realidad Lo que te perdiste, Agüita Sí, tío Y nos pegamos su tío Mata, me dice Mata, mata Mata, mata 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 Nadaarel Ayura Mata El Tango O Tango O ak Digo Lo Y Ya hemos llegado Muchas gracias por venir Empezaremos tu consulta en un momento Solo comeremos un segundo para limpiar Y... No hay películas Y nos dará una oportunidad de hablar Esa es tu cámara, verdad? LOL, en serio, no le pueden poner unos calzoncillos o algo? O sea, le ponen una guata pero no le ponen pantalones Sabes, estoy un poco preocupado De cuánto tiempo hemos estado gastando con el padre Y... Tiene pantalón amarrado con cadenas Con cuerdas Calzado que tú Bibel o algo Eh... Ehhh... Todo esto es turo Pero que? O lo que? Pienes que... Tu coges algo rápido Venga Mira las cucarachas del suelo, que asco, me da grima, me da más miedo de las cucarachas que de los monstruos, eso, en serio. Son hormigas, son hormigas. Hormigas, dices, son más cucarachas. ¿Qué vas a hacer como eso? ¿Me vas a hacer la boca más grande, pa' qué? Hostia, te va a hacer Rector Joker. Sí, total. Mira, te va a limar las uñas. ¡Córtate la pinga! Seguro que ya te las... ¡Debes ser la malicula! Sí, 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 sí. ¡No! 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 Encima me da, pero me cae, dice. ¡No te dismayes! ¡No te dismayes! ¡Canberto! Te levantas aquí. Te cortó dos dedos, tío. ¡Loco! Ya no puedo jugar, estoy ahí. jajaja jajaja chau ah tienes que sacudir vamonos 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 sacude pal piso si ven alla y los dedos sangrando jaja la puta esta echando la puta mira esto toma ah viste a ver la mano yo quiero ver la mano la mano aqui apoyada piden la mano ahi pon la mano a la pared te dicen una quina joder bueno pues yo creo que lo vamos dejando aqui vamos a yo no voy a jugar este juego hasta que ustedes nos tienen aqui ok bueno pues lo vamos despidiendo para el proximo esto es una serie que yo dejé hace dos años mas o menos y no pude seguirlo porque no no podia jajaja jajaja suscribidos ella tambien tiene un canal pero no le voy a hacer publicidad ahora no hoy no le ha dolido le ha dolido ya os enterais y ya no mas espero veros en un proximo video hasta luego chao chao ya 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 ya